Bueno amigos, ya andamos aquí haciendo el primer corte de pepino Ya gracias a Dios ya la planta está dando amigos y ya empezamos a cortar Y va a haber más gente trabajando aquí, va a haber más empleo Unos tres, cuatro más, cinco más, no como siete más, no tita, como siete ¿Cuántos vamos a andar trabajando aquí ya cuando esté bien el pepino? ¿Cuántos? Hey, como unos diez monos por ahí Como diez monos dice, ¿y cuántos changos? Un diez changos también Entonces amigos, pues ahí la llevamos Igual el pepino, está grande, ya es comercial, ahora sí se está vendiendo Ahora sí se vende, vean, ya esto no lo para nadie Aquí nos vamos a vender como unas, como unas, ¿qué tita? ¿Cuántas semanas nos vamos a estar trabajando? ¿Cuántas semanas nos vamos a andar trabajando ya? ¿Cuántas semanas? ¿Son de corte más o menos? Mira, pues yo lo que sé, son de corte aquí el pepino mínimo a veces se hieran unos 18 cortes, 20 cortes la de esta mata, pero... Como unas, como un mes por ahí ¿Un mes de corte? Un mes de corte compa Pues es lo que yo decía, además se estaba calando, es un mes de corte amigos Que nos vamos a llevar aquí, engordar todo esto hasta que la mata se muera Miren, qué bendito es México, y qué bonito es lo bonito ¡Chau! Esto es lo que le llamo la calienta, el pepino amigos, son los primeros pepinitos Que están saliendo O sea que no salen muchos, salen pocos No sale como debería salir Pero al menos ya sale para las tortillas Para las tortillas Ahí va Ahí va, ahí va Como reniegas, cita, ¿eh? Como reniegas Ya se nos estamos creciendo aquí, mi vida Y mire, para comer y para darle ganas, viejo Puro pinche michoacano, jalador, trabajador y honesto, viejo ¡Chum!